...en la selva y demás, pero bueno, Alberto Fernández, el presidente de Argentina, leyó Octavio Paz y no entendió nada. Miren nada más qué manera de rebuznar de este presidente tan argentino. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de ahí, de Europa. Esto lo dijo porque él se siente muy europeo, ¿no? Dice que es europeísta, pero a ver, señor presidente, lo que escribió Octavio Paz no fue eso. Él escribió, los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. ¡Se estaba pitorreando! ¡Usted no entiende cuando lee! No, pero espérate, espérate, porque a mí sí me gustó una cosa que dijo. Eso de que los brasileños salen de las selvas. No sé si en su cabeza es como cuando dejas basura y se hacen ratas y cucarachas, ahí en la selva se hacen brasileños. Exacto. Y bueno, para que entiendas, señor presidente, los mexicanos no descendemos de los indios. Descendemos de los micros, descendemos del metro y descendemos al pozo. Y nos fascina descender al pozo. Sobre todo eso último. Pero esto es lo que pasa, señor presidente, por crecer viendo a las gatitas de porcel en televisión. ¡Señor carnicero! ¡Señor carnicero! ¡Señor carnicero! Pero bueno, después de estas declaraciones tan lamentables, algunos dicen que le quieren dar el Nobel de la Paz y otros que merece un librazo en la jeta con el libro más gordo y pesado de Octavio Paz. ¡Señor presidente! Y no solo venimos de los indios. Somos hijos del maíz aquí en México. Somos hijos del chile. Somos hijos de la guayaba. Y de la tostada. Y del camote. Y del camote. Y de la beringena. Y de la beringena. ¡Ey, ey, ey! Sin duda. Aquí hay una reflexión importante. Lo que nos hermana en Latinoamérica en estos momentos son las declaraciones ignorantes de quienes nos gobiernan. Entonces, está bien, hermanos latinoamericanos. ¡Suscríbete al canal!